¡Hasta Dios con la parte de sus amigos! ¡Van a la parte de abajo! ¡Van a la parte de abajo! ¡Vosotros los podemos! ¡Van a la parte de abajo! A la raza de la colonia, el primero de mayo, 17 de diciembre, en el Jalimpeo, todos invitados. A los niños de Colombia, a la mujer, 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 a la mujer. ¡Van a la mujer, 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 Juega no más Y saludos también A ellos A para los sanitarios como hoy Y a los torres de Verdadejo Santa María del Río, saludos A los torres de la fila A la gente de los pobres Manda una bella al jalefeo Y que cierran los fracasos Llamamos contra todos Volamos los costellazos Yo tuve que detenerme Cuando ayer te dio un friazo Soledica ha enojado Estás sin un telapasso Y a la perusa de Puerto Paco Le querían saludos Rodámonos al suelo Y entre el corrazo, el corrazo Y cantaba Bellando con el payaso A la perusa de Puerto Paco Le querían Seguro estoy que tu historia No la he creído para nada Lo grande que hayas es otro El lindo bien enojado Yo les pido que se pido A todos mis camaradas A los papillares son negras Sin esta de la patada Y eso me iba explicando A que entendieran el caso Pero se metió a su cuarto Y se rompon un corrazo Haciendo a su capricho Ya no quiso ser de caso Y se ha dicho Imagínense el buen payaso A la tercera Les llamo a la luz De victorias Y no hay cristianos Al cielo Solo Ahora se salió a la estrella Buenos al varado La gente de la fila La raza nos bajamos El cargol payaso Vamos a irnos al estilo potosino En un momentito regresamos con ustedes Los dejamos de puertas Oye Hasta aquí la primera explosión De Cacique Chau Bueno pues seguimos Pasando de lo mejor Viene otro ratito De música grabada